Esto no es personal, esto es entertainment. ¡Eso! ¡La puya de Drusila! ¡Ay, que tú me dices que tiembla Puerto Rico, señores! Después de anunciar su retiro, reaparece la Comay en las redes sociales y le deja a Puerto Rico un contundente mensaje. Señores, y ante esto, la gente le está suplicando que vuelva. Otros le están pidiendo misericordia por Puerto Rico. Otras personas le están diciendo que tiene que hacer un programa por YouTube. Pero, señores, hasta en Teleón se lo mencionaron y tengo las pruebas. Y vengo con pruebas y fotos para que después no vengan a decir que yo soy una bochinchada y que me invento las cosas. Bueno, señores, como todo el mundo sabe, llega el fin de semana y se revolucionan las redes sociales. Pero mira qué revolución cuando yo entro a Facebook en el día de ayer y una persona que dejó un mensajito bien fabuloso fue mi querida amiguita y mi madrina, mi hermana gemela, la Comay, señores. Miren ahí la página de Facebook y ella ha dejado un mensaje bien chévere. Óyeme, míralo ahí. Dice, hola, espero que se encuentren bien todos. Les envío un gran saludo y abrazo a todos desde mi retiro. Dios me los bendiga siempre. Qué bochinche, la Comay. Pero, óyeme, no solamente salió en Facebook. En el mismo Tele11, señores, lo han comentado. Mira quién lo dijo en su segmento. Silencio en el estudio. ¿Saben quién apareció? Mi amiga, mi vecina, la que hace un mes dijo que se iba. La Comay apareció en las redes sociales. Míralo ahí lo que puso en Facebook. Óyeme, mi amiguita, la Comay. Lo tengo por aquí yo también en el celular. Déjame leerlo porque sabe que estoy ciega. Dice, espero que se encuentren bien todos. Les envío un saludo y abrazo a todos desde mi retiro. Oye, lo tengo aquí. Dios los bendiga siempre. Qué bochinche, la Comay. Lo único que yo voy a decir es que yo me mantengo en contacto con ella y que ella me está dando muchos consejitos. ¿Por qué lo estará haciendo? Pendiente. ¡Ay, mi amor! Tenía yo que decirle también allá y también tirarla aquí en la puyate. Oye, yo tengo las primicias para que no te me tires del balcón. Oye, pero la gente, ustedes saben que se ponen creativas y un tarcar los aseguró y dijo, la Comay volvió. Óyeme, Francisco puso, regresa Comay. Óyeme, José le escribió, la Comay por Molusco TV. Óyeme, ya le están dando ideas. Águila puso, tenga misericordia del pueblo y vuelva. Se lo suplicamos. Óyeme, una tal Cecilia escribió, su espacio nadie lo llena. Ya no hay entretenimiento. Óyeme, Mirka le escribió, Comay, venga por YouTube. Óyeme, Liz le puso, ¿por qué no hace su programa desde Facebook? Óyeme, Comay, eso es buena idea. Facebook y YouTube, tienes que estar al día, nena. Métete en las redes sociales. Y ustedes saben que por ahí la gente le pusieron, qué falta nos hace, Puerto Rico te extraña. Vuelve. No nos ilusiones, señores, pero óyeme. ¿Volverá la Comay? Yo ya estaba calladita y este mensaje ha puesto a medio mundo a pensar. Yo no sé nada. Yo solo sé que Comay, sabes que te quiero, que te amo, que te adoro, mi amor, que somos amiguitas íntimas, pero tienes que comentarlo. Porque soy tan puyera. Chau. Chau.